ahora una facilita dice los beneficios de una empresa vienen dado por esta función y te vale en tercero y osso a mí me da igual que varios en tercero y osso yo lo voy a hacer para todos los números pero bueno dice estudia la monotonía y los extremos esos son los máximos y los mínimos y con dos crecientes y decrecientes que hay que hacer la derivada derivada de t es cubo es 3t cuadrado el 4 menos tuviera se saca afuera y se deriva el resto 6t más 9 estamos de acuerdo o no de acuerdo de cogo de cogo la igual a cero que os cuesta mucho hacer la ecuación de segundo grado ponéis 0 75 vale pero ya os digo esto viajar al lado oscuro y yo voy a bajar al lado oscuro ahora porque lo voy a hacer con la calculadora pero lo hago con la calculadora porque pero tengo que hacer más cosas al cabo del día y no da 6 y 2 y ahora me hago una rayita vale como diría maradona me hago una rayita 2 y 6 y ahora me cojo números del medio a la derivada f prima de cero por ejemplo que sería sustituir el 0 aquí da 9 es positivo creciente en el 3 f prima de 3 3 al cuadrado luego 3 27 entre 4 27 entre 4 menos 6 por 3 no sé por qué lo hago porque me da negativo pero bueno menos 9 cuartos negativo decreciente y en el 7 agarra el aburribete en el 7 da 7 me da positivo y lo hago creciente entonces en el 2 tiene un máximo y en el 6 un mínimo me preguntan de esa función cuando alcanza el máximo y el mínimo los beneficios de esa empresa y cuánto es el máximo o sea cuántos millones de euros son o cientos de decenas de miles vamos que me están diciendo que haga la tablita más o menos y ponga el 2 y el 6 y el 2 y el 6 lo sustituyo aquí vale entonces sería 2 al cubo partido 4 menos 3 por 2 al cuadrado más 9 por 2 eso da 8 y en el 6 como dirían los de granar en el 6 da 0 o sea que esta función va a ser una cosa así en el 2 8 y es un máximo es así y en el 6 0 y es un mínimo pues va a ser algo así vale bueno pues eso son dos puntos y menos en selectividad Pablo dime que es difícil venga esto es muy difícil yo no sé hacerlo maestro yo no sé